Por segundo día consecutivo, decenas de pobladores realizaron un bloqueo en Cuyotenango, Xuchitepeques, por inconformidades de la ausencia del servicio de energía eléctrica. El bloqueo en ambos carriles hasta el cierre de esta nota informativa ha generado caos vehicular de varios kilómetros, según el detalle brindado por Juan Carlos Aquino, portavoz de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial, Provial. Provial del Ministerio de Comunicaciones le informa que a esta hora continúa el bloqueo de manifestantes que afecta a la altura del kilómetro 168 en el área de Cuyotenango sobre la ruta CA2 Occidente, ruta que comunica de Escuintla hacia Coacales y Coatepeque. Mucha precaución, tome en cuenta que se reportan largas filas de vehículos. Repito, no hay paso en el área de Cuyotenango, kilómetro 168 de la ruta CA2 Occidente. Para más información, se puede comunicar al 1520 de Provial o nos encuentra en redes sociales como Provial Oficial. Durante el primer día de manifestaciones, tuvieron que intervenir los agentes antimotines de la Policía Nacional Civil. Derivado de este enfrentamiento, resultaron heridos varios manifestantes, al igual que agentes de las Fuerzas de Seguridad, quienes fueron trasladados a un centro asistencial del Departamento de la Costa Sur. Nuevo Mundo Noticias, Asael Díaz. Gracias. 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 Gracias.